Capital Music Listen, I'm a chocolate I'm a damn style Diamond y el high Si tú la vieras, si tú la conocieras Con solo mirarla ella a mí me enamoro Pero tiene un problema, la nena es ajena Y eso a mí me gusta y más me motivo Y me la paso pensando Cómo llamar su atención Es que me gusta tanto Se me robó el corazón Y me la paso pensando Cómo llamar su atención Es que me gusta tanto Se me robó el corazón Y yo no sé qué fue lo que hizo ese tonto Pero que soy mejor que él Eso es obvio Si se mete conmigo con fuego le respondo Ram, pam, pam Siempre la porto Tengo una obsesión con esa mujer Por donde ella pasa obligao' la tienen que ver Con su porte de modelo Con su culo y lindo pelo Que no venga el novio con escenitas de celos Si tú a mí me dejas Te mostraría lo que es pasarla bien Ven, porque no te entregas Y toda la noche nos dedicamos al sex Si tú a mí me dejas Te mostraría lo que es pasarla bien Ven, porque no te entregas Y me la paso pensando Cómo llamar su atención Es que me gusta tanto Se me robó el corazón Se me robó el corazón Se me robó el corazón Y toda la noche me encuentro pensando en ella No sé que tiene su encanto Para mí la más bella Todo de ella me gusta Pero no sé que le asusta Que deje ese tipo y que encuentre a mí Lo que ella busca Si tú a mí me dejas Te mostraría lo que es pasarla bien Ven, porque no te entregas Y toda la noche nos dedicamos al sex Si tú la vieras Si tú la conocieras Con solo mirarla Ella a mí me enamoro Pero tiene un problema La nena es ajena Y eso a mí me gusta Y más me motivo Y me la paso pensando Cómo llamar su atención Es que me gusta tanto Se me robó el corazón Y me la paso pensando Cómo llamar su atención Es que me gusta tanto Se me robó el corazón Chris Ceballo, baby Directamente desde Medellín Daime el high Solo perrebo es lo que hay Capital Music Gaviria